Sosna. Un pino. Un pino. Yo me enamoré con el árbol. Admiro un árbol. Bias no abrasie. La biodiversidad. La biodiversidad. Ya изучаю biaraznoabrasie. Estudio la biodiversidad. Estudio la biodiversidad. Животное. Un animal. Un animal. Ya встречаю животное. Me encuentro con un animal. Me encuentro con un animal. Lisa. El zorro. El zorro. Ya вижу lisu. Veo un zorro. Veo un zorro. Oledo. 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 Un ciervo. Un ciervo. Ya вижу olenia. Veo un ciervo. Veo un ciervo. Dicaya прирoda. La fauna. La fauna. Ya открываю для себя dicую природу. Descubro la vida salvaje. Descubro la vida salvaje. Me encuentro con un jabalí. Me encuentro con un... Ptiza. Un pájaro. Un pájaro. Ya наблюдаю за птицей. Observo un pájaro. Observo un pájaro. Flora. La flora. La flora. Observo la flora. Observo la flora. Observo la flora. Cveto. Una flor. Una flor. Ya выбираю цветок. Escojo una flor. Escojo una flor. Landish. Lirio de los valles. Lirio de los valles. Respiro lirio de los valles. Respiro lirio de los valles. Grip. Un champiñón. Un champiñón. Lirio de los valles. Un esperanz. Ya encuentro un hongo. Encuentro un hongo. Lišai nic. Lirio de los valles. Liren. Toco el líquen Un insecto Un insecto Observo un insecto Tumán La bruma La bruma Ya чувствую zapach tumana Vuelo la niebla Vuelo la niebla Solnечный луч Un rayo de sol Un rayo de sol Ya наслаждаюсь солнечным лучом Estoy disfrutando de un rayo de sol Sumerky El crepúsculo El crepúsculo Ya созerzаю sumerky Contemplo el crepúsculo Contemplo el crepúsculo Ecosistema Un ecosistema Un ecosistema Ya изучаю ecosistema Estudio un ecosistema Estudio un ecosistema Navas Navas El dosel El dosel El dosel Ya nabludaio za kupolom Observo el dosel Observo el dosel Belka Belka Una ardilla Una ardilla Ya вижу belku Veo una ardilla Veo una ardilla Riba Pescado 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 Ya lavлю rybu Cojo un pez Cojo un pez Ptiza Un pájaro Un pájaro Oigo un pájaro Oigo un pájaro Rasa El rocío El rocío Ya чувствую zapach rosy Vuelo el rocío Vuelo el rocío Otpечатak Palce Una huella Una huella Ya замечаю Отpечатak Veo una huella Veo una huella Veo una huella Veo una huella Gracias.